Subtitulado por Jnkoil Les voy a confesar, tuve que buscar, nunca hago eso, pero bueno, dije ya fue, si no voy a seguir dando vueltas y vueltas y vueltas grabando videos que no tienen sentido Busqué ayuda en los foros y encontré la solución en teoría, solo dije, a ver, ¿dónde está el cuarto del router del teléfono? Y me salió el piso subsuelo 1, no, el subsuelo 2, sería lo más lógico porque hay armas y un montón de cosas Así que dije, bueno, lo dejé ahí y dije, bueno, vamos a investigar Entonces, es cuestión de ver, acá me he quedado, he bajado esto, no es todo normal Vamos a dejarlo aquí debajo Aquí tenemos el inventario Monedas para distraer Oficialmente un crédito Un crow Un cuervo en la... En el lateral Puños en el 2 Reloj Scanner de huellas El descifrador No lo he usado, creo que fue una partida que no quedó guardado, me parece Vacío, esposa, venda Y voy ¿El 1 qué es? El nada, ¿no? Para nada está el 1, claro En teoría está acá Así que vamos a revisar Ah, está allí en el cuarto, se me ocurrió buscarlo Desconocido Vamos a ver una puerta interesante, la más interesante que haya Siempre se tiene una cámara Podría ser ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? También no entiendo muy bien cosas básicas, ¿no? No, dice Como por ejemplo, cómo sabotear estas cosas, a veces me sale, a veces no 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 me sale la opción, así Vamos a ver uno, ¿no? Imagínate Vamos a investigar acá primero Mierda, la oscuridad Solamente este juego, ojalá que lo hayan agregado, y si no que lo agreguen Una opción de, tipo, un stalker, así que te siga Como un asesino sería alguien Solamente te siga, realmente aparezca todo el tiempo, que sea muy misterioso Que escape, cuando quieras No sé si está Realmente aparezca en tu casa No sé si abre Cámara Alarma Y las otras cámaras salen No sé si agarro una caja Y la pongo ahí ¿Qué pasó en la caja? La mierda Se fue hasta el otro mundo Muy chiquita esta caja Está botella recta Necesita un poco más de altura Una menos Está un poquito de altura A ver este A ver No voy a echar Ya sé que es una acción ilegal Bueno a ver Probablemente sea un lugar de esos que tienen Poca Ok Ok No Baño Una de las puertas cerradas debe ser Pero bueno Lo vamos a investigar todo Cinta de embalada ¿Qué es? ¿Es ilegal eso? No, de verdad es una acción ilegal Vamos a investigar Vamos a investigar en donde están las cámaras Vamos a investigar en donde están las cámaras No Ok No No Sala No No Oye ¿Qué? Uy, me da. Lo puedo aprisionar, o sea, le puedo poner. Ahí está. ¿Qué está bloqueando? A ver, ¿qué es esto? Levadora. Se crea el tomarse. El borde. Vamos a ver. Un drogadicto. ¿Qué pasa? No se va a pasar. 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 Es un drogadicto, algo así. Buenísimo Estoy hecho mierda, ¿no? No, pensé que estaba lastimado, porque se ve todo así No tienen Ya compras Dado rojo No se abre Suena extraño esto, ¿no? Este saludo es horrible Enfermero Gracias por ver el video Silla de carbón Está envenenamiento Buenísimo Que loco no puede correr el tipo, ¿no? Es posado Vamos a ver esa puerta Está por la curiosidad ¿Qué es esto? No, no, no sé qué es el router Le hice porque está ahí acá, ¿no? No está bien Al fin ve un poco Cerrar con cerradura ¿Qué me sale eso? Ojo Ruta de teléfono Ah, sí Está ahí adentro Buenísimo Buenísimo Oh, y ahora ¿Cómo me doy cuenta? Ah, sí, claro El departamento Creo que es esta Para De Torre comercial Mostrar el mapa Atrasar ruta Esto es de Para Automáticamente Vas a llevar A ver si hay una saliente de ir al departamento No Vamos Bien ¿Qué distracción era el tipo ahí? O sea, no hay que ver Ahí Esta era la puerta Realidad Tire lo que queda Si me la quitas Claro No tiene la culpa Obviamente Pero No Estamos bien No me salió ningún objetivo No 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 Accede a otro armario En Stabs Deluxe Ese no toca de vuelta acá, no sé, no salía Es como si se cerrara, ¿no? Lo que es el objetivo Esto ya lo hice, pero igual no Voy a tocar de vuelta Ese me gustó de absurdo Ahora sigue estúpido Acá no pasó nada, gente Acá no vi nada, no estuve Resisto Voy a conectarnos un poquito Con la gente Vamos a ver el mapa Ok, vamos a ver el mapa No martes enero creo, tercero es 8 y 44 8 y 44 WTF WTF, que es esto es un bug claramente carga todo junto bien gente no se olviden de dejarme una suscripción al canal que me van a ayudar un montón a ver si llegamos a los 500 y les agradecería la próxima me dejé un comentario si saben algún juego, a menos que no me quieran spoilear pero tuve que buscar en internet lamentablemente donde estaban los routers solo para leer B1 y ah bueno, nada más que eso trato de no spoilear mucho la idea es el cristiano ese juego justamente no 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 Bueno esto le da sentido a la caja, silla, mesa para mover Vamos a apagar la electricidad entonces Vamos a apagar la electricidad Que se apagó ¿Dónde fue eso? Vale Gracias 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 Bien Necesitar conseguir más Más hazudas dentro Creo que se podía comprar No me acuerdo aquí No sé si era el de la clínica Me registro Encuentra otro Entrantes no, sería saliente Aunque vamos a ver si hay algún entrante Del Rob's Building Para Rob's Building Ve al 12.02 Vamos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, vamos a dejarlo aquí Seguimos en el próximo Seguimos en dejar la suscripción Y un comentario Vamos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos